¿Qué te hizo fuchero, Sorenso Córdoba? ¿Qué crees? ¿Le tocaste alguna fibra de la infancia? ¿Por qué lo incomodaste? Pues le incomoda escuchar la verdad, que ya debió de haber salido de su cargo hace mucho tiempo. Es decir, en la ley especifica que el consejero debe durar solamente nueve años y el señor ya lleva once. La verdad de que también el secretario ejecutivo del INEX, Edmundo Jacobo, debió de haber salido de su cargo en el 2020. Muy buenas tardes vecinos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Vecino Político. Soy su amigo Alex Sabido, transmitiendo para ustedes el día de hoy, miércoles 22 de marzo del 2023. Vecinos, como ya sabemos, como vimos en un video anterior del canal, Lorenzo Córdoba ya está pasadito de tueste. Este individuo ahí se fue a besarle los pies, ya fue a rendirle cuentas a los estadounidenses. Este señor, con el pretexto de que va a transmitir un mensaje de democracia a ese país, pues en realidad lo único que está haciendo es ponerle la cereza al pastel de su traición a nuestro país. Como bien dice este mensaje, como político opositor, Lorenzo Córdoba se va a Estados Unidos a rendir cuentas con sus jefes antes de dejar el INE. Se va a reunir con todos los aparatos del golpismo estadounidense, desde la NET, que sería el Fondo Nacional para la Democracia, hasta el Atlantic Council. Incluso se va a reunir con Almagro, con este tipo de la OEA, que ha apoyado a la oposición. Siempre que los opositores, hablando de los panistas, pues siempre les abren las puertas. Ahí se van a quejar, ahí van a lloriquear. Ahí estuvo hace poquito tiempo Marco Cortés. Entonces, pues esto es lo que el INE está exhibiendo, este tour que va a realizar el señor Lorenzo Córdoba. Ya los diputados prepararon una solicitud, antes de levantar alguna denuncia, una solicitud de transparencia. ¿De dónde está saliendo este dinero? Sin embargo, pues Lorenzo Córdoba ya se reunió con uno de ellos, con un importante funcionario en Estados Unidos. Y, ¿a qué fue Lenzo? Le fue a advertir a los americanos de las tentaciones del autoritarismo contra la democracia. O sea, fue a golpear al presidente López Obrador. Esto, pues no es nada extraño, era de esperarse. Al reunirse con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, destacó la importancia de que se mantenga la autonomía de las instituciones electorales en América y el mundo. Este alto funcionario, como lo expresa Proceso, alto funcionario de estadounidense, recibe a Lencho Córdoba y destaca la reputación global del INE. Un placer reunirme con Lorenzo Córdoba, dijo Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, después del encuentro en el que se abordó la autonomía de las instituciones electorales. Todo este tema, esta situación sabemos que es de carácter mediático y la intención es dejar mal al gobierno de López Obrador. El subsecretario de Estado se reunió este martes en Washington con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Al término de su reunión, el funcionario de gobierno de Joe Biden destacó la reputación global del INE por su excelencia en la promoción de elecciones libres y justas. Hace muy pocos días vimos a varios personajes estadounidenses quejándose incluso del plan B, diciendo que esto era un peligro para la democracia en México. Entonces, cae muy bien en este momento que este opositor, Lorenzo Córdoba, se reuniera con estas personas, pues están haciendo clic entre los de la derecha estadounidense con la derecha aquí en nuestro país. Este encuentro fue parte de la visita a Estados Unidos que realiza Lorenzo Córdoba Vianello. El INE destacó un comunicado que ambos funcionarios hablaron sobre la importancia de la autonomía de las instituciones. En presencia de funcionarios de la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional, Lorenzo señaló que uno de los principales problemas de la democracia en el mundo es la tentación del autoritarismo en el ejercicio del poder. Recuerden, ya saben, le dicen autoritario, le dicen dictador, le dicen tirano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es una tendencia no solo de la región, sino que también se presenta a nivel global, dijo Lorenzo Córdoba Vianello. A eso fue nada más, fue a lloriquear, pero pues cómo no lloriquear si le llueve a Lorenzo Córdoba por parte de los diputados y todos los legisladores de Morena. El pueblo se lo ha hecho saber también a Lorenzo Córdoba, que estamos muy, muy inconformes, muy en desacuerdo con su postura tan lamentable. Incluso pues ahorita antes ya de irse, a poquitos días de irse, a ocho o diez días de irse, empeoró la situación con Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar rápidamente a la diputada Julieta Ramírez en esta plática con Poncho Gutiérrez. ¿Qué fue lo que tanto le ardió a Lorenzo Córdoba? ¿Y por qué? ¿Y por qué la oposición está tan empesimada en tratar de engañar al pueblo de México? ¿Qué te hizo puchero, Lorenzo Córdoba? ¿Le tocaste alguna fibra de la infancia? ¿Por qué lo incomodaste? Le incomoda escuchar la verdad, que ya debió de haber salido de su cargo hace mucho tiempo. Es decir, en la ley especifica que el consejero debe durar solamente nueve años y el señor ya lleva once. La verdad es que también el secretario ejecutivo del INEX, Edmundo Jacobo, debió de haber salido de su cargo en el 2020 y es hora de que no lo retiran. La verdad es que no quieren decir cuánto se van a llevar de su fenítico. La verdad es que están actuando como opositores en lugar de árbitros imparciales. Hay mucha gente que dice que si fuera ilegal no seguirían ahí dos años extras. Para los que no entienden por qué pasa esto, cuando el IFE era el IFE, de repente le cambian el nombre y se reinicia. Exactamente. Se reinicia, es como que, ah, entonces ya le cambiaron el nombre, ya pintaron las paredes, otra vez es mi primer día. Exacto. Hicieron un borrón y cuenta nueva, se aprovecharon de la reforma del 2014, una reforma que fue hecha a través del Pacto por México, recordarás, Pampo y PPD, en el periodo de Peña Nieto. Ahí sí muy amiguis, se unieron todos y dijeron, bueno, pues esto me conviene y ahora sí no hubo ninguna paga, ni ninguna acción de inconstitucionalidad, controversias, no hubo. No hubo ningún dictador autoritario, nada de esto. La Constitución dice que, como su cargo de consejero electoral solo tiene que durar nueve años, pues y el señor ya lleva once, porque en los hechos este señor ya excedió el plazo. Entonces, aunque hayan querido beneficiarse de una triquiñora legal para hacer borrón y cuenta nueva, en la Constitución, donde se supone que vivimos en un país que nada debe estar por arriba de la Constitución, pues ellos no están bien. ¿Y cómo se defiende de eso? ¿Te dice yo no tuve la culpa de que reiniciaran el IFE? Pues fallan las matemáticas, eso es lo que siempre dicen. El IFE cambió y se volvió INE, entonces se reinició. El mensaje final le das a la gente que está confundida con el tema electoral, que dicen, o quieren desaparecer al INE, o quieren la reelección, o Morena se quiere quedar para siempre en el poder, o López Obrador va a salvar la democracia. ¿Qué mensaje le das a toda la gente que dice, es que ya no sé qué pensar en tantas versiones? Por favor, dime qué está pasando. Claro. En primer lugar, les diría que tienen, pues, todo el sentido del mundo que estén confundidos, porque esto ha sido un pleito mediático entre mentiras y verdades, y que se está manipulando la información. Pero les diría también que viéramos más allá. No es nada más una pugna por una reforma a leyes secundarias, es una pugna también por el poder. Y este poder que ellos han perdido, es el que quieren recuperar. PAN, PRI, PRD, todos estos partidos, la Alianza Bajor México, que luego se convirtió en Unidos, no ha dado los frutos que tiene que dar. Por lo tanto, están diseñando una nueva plataforma para ponerse como los superhéroes de este país, para crear un problema que no existe, y luego hacerse los salvadores de ese problema, y tratar de conseguir simpatías y votantes en torno al 2024. Y no nada más simpatías, sino para también desacreditar el proceso electoral en el 2024, que tienen a todas luces perdido, y que es evidente que Morena lo tiene muy fuerte. Y perdón, ya para terminar, hay una cosa bien ridícula que está haciendo mucho grupo, mucho grupito dentro de la oposición. Todas las encuestas ponen a Morena como el gran favorito para el 2024. Esta tasa por Morena gana las elecciones del 2024. Cualquier cosa que pongas lo ganas. Seguramente, matemáticamente, los datos dicen que Morena va a ganar. Pero he escuchado a gente en la oposición que dicen, es que Morena no va a aceptar perder en el 2024, y por eso quieren cambiar al INE. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? O sea, como amigo, luego dices que el Chagro es uno, que se mienta otros datos, ¿pasándote en qué? Bueno, insisto, es solo la derrota que tienen en frente. Ante la derrota, en donde es evidente que no pueden construir una plataforma política con credibilidad, lo único que les queda es la mentira y la descalificación. Y lo que no quieren hacer es el trabajo difícil, ¿eh? El trabajo difícil es organizarse, sentarse a ver qué postura quieren para el país, qué propuestas le quieren brindar a los que no estén de acuerdo con el gobierno actual. Y en lugar de eso, pues se dedican a la mentira, a lo que sea más rápido, a lo que la gente pueda cachar más, a lo que escandalice. Pero al final del día, no les da nada, porque eso no sirve para construir el país. Mucho menos sirve para detener la polarización de la que tanto se quejan, ¿eh? Mucho menos. Entonces, es un absurdo total, pero hay que tener mucho cuidado de las narrativas, porque están impregnando por lo sencillas que parecen, y por el gran poder mediático que tienen para llegar a la población. Bien, amigos, ahí está. En resumen, eso es lo que la oposición está buscando. Están desesperados, se están ahogando realmente políticamente todos estos partidos. Así que, pues, no les queda mucho más que el golpeteo mediático. Y eso, pues, les sale muy bien. Durante muchísimos años lo han hecho. Pero, pues, tienen ahorita en su contra las benditas redes sociales, todos estos youtubers que, pues, mis respetos para ellos, que siempre están ahí, atentos al pendiente, lanzando la información verificada. Y no nada más nos quedamos con lo que un Televisa, un TV Azteca, o cualquiera de estos medios chayoteros que han sido utilizados precisamente para confundirnos. Así que, pues, Lorencito Córdoba, ahí anda, de chillón, por allá, besando suelas, besando los pies de los americanos. Lamentable actuar de este servidor público. Pero, bueno, gracias a Dios, ya está a muy pocos días de dejar el poder en el INE. Amigos, gracias por acompañarme durante la transmisión del video. Si la información es de su agrado, apóyanos con ese poderoso like. Por supuesto, los invito a considerar suscribirse al canal Vecino Político y echenle un vistazo a mi canal Vecino Informa. Cuídense mucho. Nos vemos.